Si lo quieres, tú lo serás, una vez tú Queens, tomando con la mía, más fuerza no dará Una mirada y vencemos juntas Queens, la sonrisa y contadas que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Si lo quieres, tú lo serás, una vez tú Noche mágica, se ilumina el cielo Entre estrellas, mi reto podrá comenzar Sobre una luz, vuelo en el tiempo Con juegos y fantasía, doy color a mi vida Por el cielo, mis alas Queens, nuevas hadas, somos ti Una amiga, tú serás, una vida le vencemos juntas Queens, la sonrisa y contadas que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens, mágica tú Por estrellas tú vas Un rayo de luz, un fuego, bajo el signo de Queens Noche mágica, se ilumina el cielo Entre estrellas, mi reto podrá comenzar Sobre una nube, sobre una nube, vuelo en el tiempo Con juegos y fantasía, doy color a mi vida Por el cielo, mis alas Queens, nuevas hadas, somos ti Una amiga, tú serás, una mirada le vencemos juntas Queens, la sonrisa encontrarás Que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens, mágica tú Por estrellas tú vas Un rayo de luz, un fuego, bajo el signo de Queens Queens, nuevas hadas, somos ti Una amiga, tú serás, una mirada le vencemos juntas Queens, la sonrisa encontrarás Que la luz nos dará Solo un gesto y volar de nuevo Queens